En realidad, sí, es una tradición más que significativa, porque el reencuentro hace a que podamos recordar historias, anécdotas, y por allí reconocernos, porque mucho tiempo hace cambios de la vida y también en la misma institución hay cambios. Qué difícil rastrear, como se dice popularmente, cada uno de los egresados, porque muchos se emigraron, muchos se fueron a otras ciudades, a otros países incluso. Sí, es verdad. Gracias que en la escuela contamos con un grupo de exalumnos muy fuerte que se conecta, ya saben cuándo es la fecha, ya saben que es en agosto, y comienzan ellos a acercarse y a buscar sus compañeros, a buscar los listados, y es un apoyo muy importante para nosotros. Muy bien. ¿Han obtenido buena respuesta de los exalumnos? ¿Tienen buena concurrencia? Sí, de los grupos, uno, muy buena respuesta. De los otros, un poquito flojito. Sí, sí. Bueno, esto siempre suele ocurrir, ¿no? También hay grupos que son más unidos, otros que están más dispersos. Sí, así es. Igualmente la convocatoria estuvo para todos, así que si no es este año, también lo esperamos el año que viene. Las puertas están abiertas siempre. Bueno, para finalizar, la escuela luce impecable. El objetivo también es mostrar los avances edilicios, la infraestructura, cómo está bonita, grande, amplia. Sí, así es. Poco a poco, junto con los organismos internos de nuestra escuela, cooperadora y club de madres, están trabajando para ello, en función del beneficio para todos, sobre todo para los niños. ¿Con qué necesidades cuentan hoy? Y puntualmente con un cargo de portero, que es fundamental, pero hace muchos años que lo estamos reclamando y no llega. La infraestructura ya es muy grande para la cantidad que tiene. Sí, 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 sí. Incluso la matrícula es bastante numerosa. Y por otro lado, en cuanto a necesidades de edilicias, hay que modificar nuevamente partes del techo y el patio. Y ante esto, ¿la provincia u organismos coescolares? Y los dos. Pero quizás está un poquito lenta la provincia y gracias a los cooperadores, el beneficio que uno obtiene de toda la comunidad educativa, se va logrando de a poco algunos cambios.